Va, entonces acá para terminar el método Duguet decíamos que vamos a necesitar acá un objeto de tipo HTTP SERVLET REQUEST, o sea, esta es una fórmula que siempre va a ser así, ¿verdad? O sea, la plantilla del método Duguet siempre va a ser así, ¿verdad? El método Duguet va a tener el HTTP SERVLET REQUEST y le ponemos el nombre de la variable, le damos REQUEST, ¿verdad? Y el HTTP SERVLET RESPONSE, le ponemos RESPONSE, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un SERVLET al final de cuentas? Así, a grosso modo, lo vamos a explicar con la lección, pero ahorita para poder hacerla, completar la lección de la estructura de aplicaciones web, ¿verdad? Bueno, en lo que son, en la parte del mundo es la programación de aplicaciones web. En general, las aplicaciones web manejan, se manejan o se publican vía protocolo HTTP o HTTPS, ¿verdad? Es el Hypertext Transfer Protocol, ¿verdad? O el Secure Hypertext Transfer Protocol, lo que es el HTTPS. Entonces, es un protocolo prácticamente que surgió para servir lo que son los sitios web, ¿verdad? Entonces, este, se maneja, digamos, lo que son acciones, ¿verdad? Las acciones que pueden estar presentes dentro del protocolo HTTP, tenemos lo que es la acción, como se llama GET, que es cuando usted escribe una dirección en el browser y le la entra, que es un GET, o el POS, cuando usted llena un formulario y le da enviar al botón, digamos, que es un POS. Ah, pues los servlets manejan esas acciones, ¿verdad? Manejan lo que es el GET y el POS por medio de los métodos DUGET y DUPOS, respectivamente, ¿verdad? Entonces, este, prácticamente un servlet implementa la funcionalidad de un servidorcito web, pequeñito, ¿verdad?, y maneja lo que es el GET y el POS, y en base a eso va formando su aplicación web, digamos, y en base al servlet, o sea, el servlet quizás es de los mejores productos que han surgido para Java, porque el servlet, en base al servlet se han creado la mayoría de los frameworks que actualmente conocemos, llámese Spring, o se fundamentan en esa tecnología de HTTP Server, ¿verdad? Lo que es este, ¿cómo se llama? Spring, lo que es este, ¿cómo se llama? Strux, Java Server Faces, todos tienen como fundamento un servlet que levanta, ¿verdad? O si no, un servlet es un list, o lo que es un filtro, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, que al final de cuentas un servlet es una clase Java, como podemos apreciar, declaramos una clase, extendemos la clase HTTP Servlet, y el método llamado DUGET, ¿verdad? Va a tener dos objetos, el método, o sea, dos parámetros, el método, lo que es el objeto HTTP Server Request, y el HTTP Server Response, que cada uno de ellos va a satisfacer las necesidades del protocolo HTTP, el request, ¿verdad? Va a ser la información de petición que el usuario ha mandado, digamos, ¿verdad? Y el responde va a ser, el servidor le va a responder, así funciona, o sea, es así de simple, ¿verdad? Implementa el protocolo HTTP, ¿verdad? Eso es lo que hace. Vale. Entonces, acá vamos a hacer algunos, para terminar la firma, acá, ¿verdad? Va a arrojar una excepción, ¿verdad? Que sería, Browse, Servlet, vamos a ponerlo para acá abajo, para que se pueda leer bien, ¿verdad? Servlet Exception, y EO Exception, EO Exception. Vale. Entonces, acá tengo un ejemplito que está siempre en las lecciones estas del Dr. Sanchin, ¿verdad? Que está, se encuentra acá, miren, en este path, ¿verdad? Si ustedes lo navegan en el browser, ¿verdad? Están donde dice, en la elección de Servlet Basics, ¿verdad? Acá pueden ver un ejemplo de un Servlet, ¿verdad? Abren este archivo, sí, que de hecho ese es el homework que ustedes tendrían que hacer, ¿verdad? Abre, ¿verdad? En el gestor, bueno, en este caso ustedes con el WinRar, ¿verdad? Entonces, abren la elección de Servlet Basics y ahí está uno que dice Sample, ¿verdad? Y acá donde dice Hello, ¿verdad? Hay un proyectito de ejemplo de NetBeans y dentro del SRC y Java. Tienen la carpeta Servlet y ahí está, digamos, pueden abrir cualquiera de los dos, el Greeting Servlet o el Response Servlet, digamos, el Greeting, ¿verdad? Y eso les va a mostrar a ustedes esta plantilla de Servlet, ¿verdad? Que aquí tiene el Greeting Servlet, Extend HTTP Servlet, como hicimos nosotros, ¿verdad? Y el método doget, ¿verdad? Con los dos objetitos, el HTTP Servlet Request y HTTP Servlet Response y arroja las excepciones Servlet Dissection y Oye Section, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Vale. Y aquí está la serie de imports que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a importar el paquete JavaIO asterisco, JavaUtil asterisco, esta de SQL no la vamos a usar nosotros, creo yo, no la vamos a usar, y el de HTTP Servlet y lo que es Servlet HTTP también, ¿verdad? Esos dos viejos paquetes. Agreguemos esos imports, entonces, ¿verdad? Que sería así, miren, los imports dirían acá y diría import Java.IO.asterisco, ¿verdad? Punto y coma. De ahí import Java.util.asterisco, ¿verdad? De ahí el import que sería el otro, el de JavaX.Zerblet.asterisco, ¿verdad? Y el otro, el import JavaX.Zerblet.http.asterisco, ¿verdad? Así sería. Bueno, aquí me es un punti coma, me da falta, fíjense. Después voy a estar llorando que no me compila. Va, entonces, porque falta compilarlo, ¿verdad? Tenemos. Va, entonces, este, ¿qué más nos hace falta? Bueno, escribir el método ese, ¿verdad? Hay que escribir cómo se llama el método, ¿verdad? Ahorita que nos pinte una paginita sencillita, ¿verdad? Entonces, primero lo que hacemos es, podemos utilizar un traicache acá, ¿verdad? O si no, simplemente empezamos a escribir, ¿verdad? Digamos, que sería bring writer, ¿verdad? Y le ponemos cómo se llama, este, out, digamos, y vamos a obtener a partir del objeto de respuesta, del objeto response, get writer, ¿verdad? Quiero ver, ahí sí creo que me equivoqué, fíjense. Sería, quiero ver, aquí tengo. Sí, no, aquí writer, respond get writer, y de ahí empezamos a escribir la paginita, ¿verdad? Y de ahí terminamos, o podemos, cerramos el writer, ¿verdad? Y ahí, eso sería. Vale, los paquetes que importamos, repitiendo, ¿verdad? Sería, java.io, java.util, java.ex.cervlet, java.ex.cervlet.http, vale. Entonces, este, obtenemos el writer y empezamos a escribir, digamos, out.println, ¿verdad? Y vamos imprimiendo línea por línea, ¿verdad? Digamos que acá imprimamos en una sola línea la salida, ¿verdad? Digamos que sería html, placa, html, ¿verdad? Y pongámosle un header, header, no, es header, la etiqueta es header, no header, ¿verdad? Quiero ver header, la etiqueta. Header, aquí me equivoqué, mira. Header, sí, pero decía header, no me suena, decía yo, pero fue hace tantos años que aprendí html, que hasta se me olvidó, menos, como ya no lo volví a usar nunca más en mi vida. De ahí va a tocar aprender, pero las de html5, como funciona y todo eso, porque sí hay un cambio bastante brusco, entonces aquí el título, title, placa title, y acá sería, digamos, hola mundo, cervlet, ¿verdad? Y acá, después del header, ¿verdad? Ponemos acá body, ¿verdad? Digamos body, pleca body, ¿verdad? Y acá en medio de body, aquí pongamos hola mundo, aquí en medio de body, ¿verdad? Hola mundo. Vaya, así sencillo, porque lo que no queremos complicar más la situación, ¿verdad? Vaya. Entonces ahí están nuestros cervlet, nuestro jtcp y nuestro web xml, ¿verdad? Vaya, pero lo curioso es que este cervlet, para que funcione en el ámbito de lo que es la aplicación web, tenemos que mapearlo. O sea, tenemos que decirle a la aplicación web que cuando inicie, por favor, lo levante, ¿verdad? Entonces eso nos hace falta ahorita. ¿Cómo vamos a hacer eso? En el descriptor web xml, ahí le vamos a decir, mire, por favor, necesitamos que este cervlet lo levante, ¿verdad? Fíjense que este cervlet ahorita no lo hemos guardado en ningún paquete, sino que lo hemos tirado, fíjense, directamente a la carpeta clase, ¿verdad? Entonces está en el paquete de raíz, ¿verdad? Eso no es muy buena práctica hacerlo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cerremos esta clasecita, ¿verdad? La cerramos y luego nos movemos acá al folder que teníamos, ¿verdad? Hola Mundo Manual y nos vamos a la webinf, ¿verdad? Nos vamos a clases y acá creemos otra nueva carpeta, que este va a ser el paquete que nosotros le vamos a declarar a esa clase Java. Creemos otra carpeta que se llame servlets, ¿verdad? Y adentro movamos el archivo Java adentro, por eso les dije que lo cerraran, ¿verdad? Y luego lo volvemos a abrir, lo volvemos a abrir para editarlo. Bueno, aquí en mi caso lo abrió con el otro, pero yo lo quería abrir con el otro, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Entonces ahora nos va a tocar agregarle aquí arriba, porque hicimos eso, lo movimos a la carpeta servlets, entonces vamos a tener que agregarle un paquete a package y le vamos a decir servlets, punto y coma. ¿Verdad? ¿Por qué le pusimos package servlets? ¿Por qué? Porque el directorio en el que lo vamos a ir a depositar, el binario, el punto class, está en el paquete servlets, entonces hay que crear esa carpeta en esta carpeta especial de clases, ¿verdad? Ahí se van a depositar los servlets, los listeners y todas esas cosas que vamos a utilizar dentro del mundo de las aplicaciones web en Java. Va, entonces algo así quedaría la cosa, ¿verdad? Hoy el mapeo, vamos a retomar el archivo web xml y vamos a hacer algo que se conoce como el mapeo de servlets. Tenemos que crear un nuevo servlet, ¿verdad? ¿Cómo se hace el mapeo? Más o menos eso lo tenemos por acá, menú. Quiero ver lecciones. Venían abierto. Aquí está, menú. ¿Cómo se mapea un servlet? Acá en la lección esa en Hello2 que teníamos entre servlets basic, tenemos en la carpeta web, la carpeta web inf, y tenemos ahí un web xml, ¿verdad? Entonces la forma... No quiero levantarlo, va. Ahí está, menú. ¿Qué es lo que hay que hacer, ver? Prácticamente crear un grupo servlet, ¿verdad? Se crea servlet, pleca servlet, ahí se pone el nombre del servlet, el nombre de display del servlet, el nombre del servlet y la clase que implementa ese servlet, prácticamente. Entonces, ¿cómo lo mapeamos? Hagámoslo manualmente nosotros, ¿verdad? Porque ese era el objetivo, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y creamos un nuevo servlet, ¿verdad? Con la etiqueta servlet dentro del web xml, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner un comentario, ¿verdad? O el comentario en este, como es un xml, el comentario se pone así, ¿verdad? Con la sintaxis esa, ¿verdad? Menor porcentaje de cierre, de y menos menos, y aquí el comentario, ¿verdad? Mapeo de servlet de holamundo, ¿verdad? Servlet. Vale. Y aquí empezamos, ¿verdad? Entonces primero decimos, teníamos el servlet, de ahí, ¿cómo se llama? Dijimos que lo siguiente es el display name, bueno, yo no le voy a poner display name, solo servlet name y servlet class le voy a poner, servlet name, entonces tenemos aquí, ¿verdad? Servlet-name, ¿verdad? Y pleca servlet-name, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces acá le vamos a poner, ¿cómo se va a llamar el servlet? Se llama holamundo, servlet, o le puede poner cualquier nombre, le puedo poner, digamos, perrito, digamos, ¿verdad? Perrito. O sea, este es un nombre que es un identificador, ¿verdad? Pues tiene que ser un identificador válido, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a poner perrito, digamos, ¿verdad? Pero el nombre, de ahí necesitamos lo que va a implementar el servlet, el servlet class, ¿verdad? Servlet class. Y ese servlet class sí tenemos que poner el nombre de la clase con su paquete, el nombre completamente cualificado de la clase, que es holamundo servlet, miren, y que está dentro de la carpeta servlet. Entonces copiamos el nombre del paquete primero, ¿verdad? Nombre paquete, de ahí punto, el nombre de la clase, ¿verdad? Lo copiamos de acá. ¿Yo por qué hago eso? Porque como a veces hay errores de dedo y van a pasar dundeando un montón de tiempo, así no lo hacen cuidadosamente. Va, entonces ese mapeo, eso es lo que se le conoce como la declaración del servlet, ¿verdad? Dentro de la etiqueta servlet, pleca servlet, prácticamente. Pero para que ese servlet esté visible en nuestra aplicación web, hay que decirle en qué path va a estar visible dentro de la aplicación web, digamos. Entonces ahorita vamos a hacerle un mapeo a ese servlet, ¿verdad? ¿Cómo es la forma del mapeo del servlet? Algo así mismo. Servlet mapping se llama. Vamos a hacer un servlet mapping. Le vamos a poner a qué servlet queremos mapear y en qué path lo queremos mapear, ¿verdad? Entonces es servlet mapping, servlet name y url patern, ¿verdad? Servlet mapping. Entonces hagamos el servlet mapping y aquí le decimos, ¿verdad? Servlet mapping, pleca servlet mapping. ¿Verdad? Y aquí en medio le decimos servlet name, ¿verdad? Servlet name. El nombre que queremos mapear, ¿verdad? Servlet name. ¿Qué se tiene que coincidir con el nombre que pusimos arriba, ¿verdad? Servlet name. Vale, al servlet name le pusimos perrito, ¿verdad? Perrito o el nombre que usted le puso, ¿verdad? Y el path, ¿verdad? El url patern, el url patern que es el path donde lo queremos colgar, ¿verdad? Url patern, ¿verdad? Y entonces digamos que yo lo quiero colgar en el path, pleca, digamos lo quiero colgar en el path servlet, en una carpeta virtual llamada servlet y después hola. Así, digamos. O sea, ahí pueden crear incluso si quisieran ponerle más, ¿verdad? Hola, servlet, de ahí le podrían poner bcr, digamos, pleca hola, por ejemplo. O lo que ustedes quieran o si no lo quieren mapear así, también lo podrían mapear como, no sé, lo podrían mapear como hola.vcr, por ejemplo, ¿verdad? Algo así. O sea, ahí le pueden poner lo que a ustedes se les ocurra realmente, ¿verdad? Va ahí que sea un identificador válido. Entonces ahí tenemos, lo vamos a dejar como hola.vcr, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos nuestra declaración de servlet que sería esta y nuestro mapeo, ¿verdad? Entonces ya tenemos listo todo. Hoy compilemos y empaquetemos. Ese sería el siguiente paso. Hay que compilar la clase del servlet y empaquetar. ¿Vaya? ¿Qué vamos a hacer en este caso? Como ustedes ya tenían abierto por acá el path donde estaba corriendo su GLAFISH, ¿verdad? Entonces, si subimos un nivel de la carpeta BIM, ¿verdad? Estaríamos en la carpeta GLAFISH, de ahí está la carpeta LEAD, no creo que es, MODULES, MODULES, y aquí tendría que estar una clase que se llama SERBLET o algo así, SERBLET. Vamos a ver. Ahora tendría que ser JavaX. SERBLET. JavaX SERBLET. Tiene que ser. JavaX. JavaX es JVAPI. JavaX JMS. security este es miren, ahí está sería java x solo java x servlet jctl, java x servlet jctl java x servlet bueno, miren, ahorita como ha cambiado un poco la este es un estándar más arriba, vamos a utilizar este java x servlet api esa vamos a utilizar entonces copiemos acá, le decimos este copiar, verdad y vamos a ejecutar el siguiente comando solo quiero ver si me copio bien el archivo no, no, copio sería ajá ya hacemos, vamos a ver lo que necesitamos hacer ahorita es que nos genere el archivo clava, entonces ya estábamos en glafish estamos en la carpeta bing del glafish vean entonces salgámonos un nivel, verdad y nos metemos a la carpeta módules quiero ver cd módules no cd glafish y después 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 y ahí módules va, ahí estaríamos dir, vean va, entonces este vamos a ejecutar el siguiente comando para compilar vean nos va algo largo hacer el comando quizás vaya, sería javac vean punto servlet guión no, no, sería así primero el comando javac, vean y ahí le van a decir este menos classpath vean menos cp y le dicen javax quiero ver no, es javax guión servlet punto servlet punto servlet no, la verdad es javax punto servlet guión ap solo que tengo que escribirle más porque es servlet punto ap vean no, guión ap guión ap así sería ajá entonces sería javax menos cp javax servlet ap después este sería como se llama menos d le vamos a decir copiamos la ruta donde tenemos la aplicación fíjense bueno, donde está el código fuente de la aplicación que sería esta ruta vean copiar ¿verdad? quiero ver pero si lo hacemos así como falta decirle que el classpath vean donde estaría donde lo vamos a ir en el clases no, tendría que ser hasta acá menos hasta clases así hasta acá sería y le copiamos esa ruta y le decimos menos d a esa ruta que sería hasta clases y de ahí le decimos el nombre del archivo que sería lo mismo ¿verdad? la misma ruta esa que tiene pero hasta servlets y hasta polamundo servlet ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir ese comando? lo vamos a tirar acá en grande en grande vamos a ver a dónde estaba lo voy a marcar lo voy a copiar lo voy a copiar lo primero veamos si funciona debería de compilar si, si con pilomino pues está bien entonces marcar no puedo marcar todo no, desde aquí encháfate console windows ahí va a quedar que mis quejas hacia windows pero ni modo eso es lo que también tenemos que valernos donde sea vean aquí está entonces acá digámosle acá comando para iniciar el clavis ahora pongamos acá otro salto de línea y digámosle acá este comando para compilar el servlet vean dos puntos vean y acá tenemos dentro de pre vean pre fleca pre vean y aquí copiamos el comando vean fíjense ustedes cómo hicimos vean lo primero que hicimos fue irnos a la carpeta de módulos vean y dijimos algo así lo vamos a hacer simplificar vean primero nos fuimos a este glafish y un abajo home porcentaje nos fuimos también a la carpeta glafish ¿verdad? y nos fuimos a la carpeta módules vean y eso fue lo primero que hicimos vean entonces una vez estando ahí digitamos lo siguiente vean quiero ver glafish módules y ahí digitamos así java menos cp java ex servlet api ¿verdad? le dijimos menos d hola mundo bla bla bueno este sería le voy a decir así que si sería app paf este sería el paf donde tenemos la aplicación o la mundo manual ¿verdad? de ahí apuntando este menos d quiere decir vaya a depositarme el resultado de la compilación a la carpeta clases quiere decir eso la opción menos d ¿verdad? va a depositarme la compilación a la carpeta clases junto con su respectivo paquete ¿verdad? y luego le digo cuál es la clase que yo quiero compilar ¿verdad? quiero ver no me puso la última parte como no aquí está le voy a dar un enter acá es una sola línea ojo una sola línea quiero ver acá aquí le voy a decir el paf app paf porcentaje algo así ¿verdad? entonces le digo javaac menos cp esto quiere decir claspap o sea dependencia para manejar la dependencia digamos de la api de javaex servlet ¿verdad? donde están el javaex servlet http y las otras dependencias para el ambiente de servlet pues ya lo trae el glafish y de hecho por eso lo corre en el glafish o en el tonka o en el 12.4.j o en donde a ustedes se les ocurra que implemente el estándar de javae va entonces lo voy a poner quizás en una sola línea fíjense para que quede constancia de que así es el procedimiento entonces ¿verdad? así lo compilamos ¿qué fue el resultado de esto? si nosotros revisamos en nuestra carpeta o en nuestro directorio de servlets aquí está mira el archivo .clas mira es el que generó ese es nuestro servlet binario ¿verdad? entonces de ahí la última etapa que nos hace falta es empaquetar este empaquetar el archivo .war ¿cómo lo creamos? vaya nos venimos acá bueno subimos varios niveles la subamos hasta quedarnos en el raíz digamos arriba de webinfo ¿verdad? y copiamos este path ¿verdad? no hay que descontrolear aquí así va entonces nos movemos otra vez a la terminal ¿verdad? y le decimos cd y nos movemos a esa carpeta a la carpeta de nuestro proyecto y ahí le damos tira ahí tenemos lo único que tenemos en la jtcp es la carpeta webinfo eso es todo y adentro de webinfo está clases y ahí adentro va a estar el servleto entonces para empaquetar denle una ojeada al utilitario yarven le dicen yar este es el empaquetador ¿verdad? es el Java archiver o archivador de Java el yar si ustedes le dan yar les aparece una leyenda como esa que ustedes están viendo ahí ahorita entonces dice miren si usted quiere ¿cómo se llama? si usted quiere ¿cómo se llama? este empaquetar este archivo war entonces haga lo siguiente digite el comando yar que me comprima el archivo o sea yar comprima el archivo por favor denme un verbose verbose es que me imprima el resultado después el archivo y créeme un archivo compres verbose file quiere decir eso cvf compres verbose file y luego le digo el nombre del archivo que yo quiero crear ¿cuál es el que yo quiero crear? se va a llamar en mi caso se va a llamar holamundo xtequan porque vamos a ponerle el nombre del usuario de su versión xtequan holamundo xtequan punto guard esa es la extensión aunque ahí realmente le podrían poner otra extensión pero el estándar nos dice que hay que poner la extensión guard y después le digo asterisco bueno asterisco o asterisco punto asterisco y le digo enter y ahí está miren miren lo que hace le dice agregando dice index.jcp agregando webinf agregando webin clases agregando webin clases servlet agregando webin clases servlet doblamundo servlet clases y miren ahí le podríamos haber dicho que excluya el punto java pero ahí está el código fuente se fue si se dan cuenta también se fue el código fuente también de un solo bueno dejémoslo así mejor porque ahí queda de referencia por si lo queremos ver que tiene el servlet podemos excluirlo si queremos en la siguiente podemos excluirlo entonces yo le doy dir acá que tengo tengo el archivo warmin ahí está ¿verdad? ¿cuánto pesa? pesa una miseria ¿verdad? pequeñita vaya entonces ¿qué es lo que hicimos? ¿verdad? lo que hicimos fue que nos movimos pongamos acá en nuestra JCP para llevarla como la secuencia de lo que se ha hecho entonces lo que hicimos después dice fue empaquetar empa... bueno un salto de línea primero salto de línea empaquetar ¿cómo se llama? archivo web le decimos hola mundo manual punto guard digamos dos puntos ¿cómo lo empaquetamos? primero lo que hicimos es que nos fuimos a nos fuimos a la consola y nos movimos a la carpeta hasta el path donde está el proyecto ¿verdad? la carpeta raíz la carpeta raíz del proyecto exacto vale después que hicimos bueno esto en T1 pre lo poníamos para que quede igual todo y después ya hoy vamos a ver el resultado vamos a volver a empaquetar para que nos quede ese comando también ahí de un solo nos va a tocar reempaquetar eso vale y después que hicimos de ahí le dijimos como se llama YAR ¿verdad? YAR este con pre bo file le dijimos y de ahí le dijimos hola mundo war digamos hola mundo manual war o como le pusimos como usted le haya puesto de ahí este como se llama asterisco eso fue lo que hicimos prácticamente ¿y el asterisco que se ha indicado? o sea todas las carpetas y todos los recursos que estén a continuación incluyelos por favor eso quiere decirlo entonces ahorita voy a borrar que le voy a decir delete hola mundo war el que tenía lo borré el anterior y lo vuelvo a empaquetar otra vez ya está ya está ya lo tenemos listo vale entonces hoy ¿qué hagamos? hoy la etapa de publicación la forma más fácil de publicarlo es hacer lo siguiente ustedes ya tenían arriba el clafiche le subió todo ¿verdad? si va entonces la forma más fácil de publicarla es venimos nosotros y aquí estamos ah aquí está mi guarda lo copio ¿verdad? así con el explorador de windows y subo y navego hasta donde tengo mi clafiche mi clafiche lo tenía yo en quiero ver curso java clafiche clafiche domains domain 1 y donde dice quiero ver auto deploy lo tiro acá lo pego y como dice el joven victor ahí se publica va entonces y ahí está miren ya lo publicó miren aquí está publicado ya y ahí deploy quiere decir que ya se fue publicado entonces vengo y como lo acceso le digo bueno acceso a mi browser ¿verdad? y ya digo bueno vamos a accesarlo dice localhost dos puntos el puerto que tienen de sus servidores creo que es Rafa 8081 el tuyo 8080 y aquí le pongo el nombre de la aplicación que sería holamundo era holamundo xtquan creo que le había puesto o algo así ahí está miren esa es la jcp que creamos miren quedó menos chivazo de volada vale entonces aquí está miren este es el nombre del pub que le puso la aplicación es el nombre que tenía en el bar ojo con eso miren holamundo xtquan miren era como le llame su bar en el caso de ustedes digamos si Jaime le puso holamundo Jaime usted va a decir el pub holamundo Jaime vale y aquí nos puso ¿verdad? la fecha ¿verdad? y ahí la fecha en negritas esto lo puso con h6 miren h6 esto lo puso en negritas y ahí el comando para iniciar glavfish es nos vamos a cd glavfish con bin y le damos ese admin bat start domain domain 1 de ahí el comando para compilar el server de ahí está nos vamos hasta módules le decimos javaxcp javax server dapi y le decimos el destino es donde tengamos la aplicación la carpeta de clases y ahí le digo ¿qué archivo voy a compilar? el que tenía en la carpeta de clases ¿verdad? hasta el paquete server y lo compilo vale eso hacíamos antes no había id entonces así porque la máquina tenía 16 megas de ram creo cuando trabajé en mi primer server en la de Don Bosco 16 megas de ram creo que tenía la máquina o algo por ahí entonces nos tocaba hacer todo este procedimiento y ya después veníamos y lo copiamos lo copiamos lo generamos el ward ¿verdad? y el deployment nos hizo falta la forma de deployment vamos a hacer la actualización del JCP si te va a tirar el error digamos que si yo vengo y cometo pongámosle un errorcito vale entonces aquí en este hola mundo server digamos cuando yo lo compilo antes antes de hacer ese cambio para que genere el error que Rafa nos sugiere y que está bien ¿verdad? vamos a hacer lo siguiente previamente ¿se acuerdan también que había un server también el que se llamaba hola.sr creo que era ahí está hola mundo y aquí dice hola mundo server es el que vemos creados entonces ahí estamos con get entonces ese es el funcionamiento del server digamos ¿qué más? el error que Rafa nos decía que generemos digamos que le ponemos servlet 1 por aquí o algo así ¿verdad? y lo guardamos entonces habría que volver a generar cómo se llama el proceso de compilación ¿verdad? en estos casos yo lo que hacía era hacer esto miren le decía me generaba un archivo vat le decía arroba ecooff ¿verdad? y guardaba esto como un archivo vat de hecho lo vamos a incluir acá lo vamos a versionar esta cosa ahorita solo fíjense aquí lo vamos a crear este se va a llamar ¿cómo se llama? compilar punto vat ¿verdad? porque si no está triste estar digitando todo eso o sea sinceramente a mí me abate ¿verdad? entonces vengo acá y digo bueno miren entonces yo voy a fijar la variable set gladfish home voy a fijar gladfish home y lo vamos a apuntar hacia donde tengo mi gladfish mi gladfish está acá esta ruta la ruta donde tengo instalado mi gladfish pues prácticamente ahí está de ahí necesito fijar cómo se llama el app home donde tengo mi aplicación mi aplicación está en quiero ver en una de estas estaban en una de estas módulos aquí voy a subir que sería en el hola mundo manual este sería mi path ¿verdad? entonces ese es mi path donde tengo la aplicación manual ¿verdad? de ahí cómo se llama este cómo se llama módules voy a poner cómo se llama class path ¿verdad? class path y el class path va a apuntar a donde yo tengo cómo se llama mi gladfish home ¿verdad? gladfish home ¿verdad? porcentaje ¿verdad? cómo se llama pleca la carpeta gladfish ¿verdad? y la otra carpeta que se llama módules ¿verdad? módules y el archivo de class path que voy a utilizar es el que se llama quiero ver acá lo teníamos en el index se llamaba esta java excerpt le da pillar esa la acabamos de utilizar entonces no lo copié bien no no, le di cortar control entonces sería hasta gladfish módules sería entonces hasta acá y el archivo de class path que tengo y después quiero ver de ahí ya el proceso de compilación sería cómo quiero ver algo así sería java pack menos cp porcentaje class path ¿verdad? window scripting jóvenes esta o sea igual bash scripting es en Linux Linux más poderoso pero incluso el de Microsoft pues funciona porque no no nos podemos quejar pues digamos cabal esto es de ahí menos d tiene a su lado mejor decir cabal app este home ¿verdad? porcentaje pleca webin pleca clases ahí en esa parte es que lo vas a compilar ajá yo estoy compilando ahí es donde estás compilando donde dice llave al menos se ve donde llamas el directorio pero te estás diciendo que no lo querías hacer en la consola ajá el cuaderno del bar fue ajá el cuaderno solamente el bar exactamente joven esa es la idea porque así más chiche porque imagínese si hubiera hecho de un solo lo hubiéramos corrido y así existen realmente en el mundo de Java ya no es necesario hacer esto en .bat sino que existen las tecnologías llamadas Ant y Maven que nos permiten hacer todo el proceso solo configurándolo nada más le decimos primero vaya y copien estos archivos allá después compílame estos archivos Java después copien estas imágenes de ahí créeme un YAR y de ahí créeme un WAR y por último el ARD entonces ya crea con el Maven o con Ant se hace lo mismo la ventaja de Maven es que maneja las dependencias también de hecho mañana va a venir nuestro querido amigo Víctor a darnos el Maven y entonces van a ver lo que es el poder de la terminal bueno entonces Java menos cp class path menos dhome app home de ahí webinf class y de ahí le digo que archivo quiero compilar le digo porcentaje app home porcentaje verdad este webin clases ¿verdad? servlets y aquí le digo como se llama el nombre del archivo que es holamundo servlet punto java así sería entonces ya lo tengo entonces digamos que ahorita Rafa nos dijo que le cometieramos un error a propósito ya lo guardamos ya guardamos el archivo y hoy compilemos y nos tendría que dar un error voy entonces ya lo muevo acá de hecho aquí estoy y aquí aparece el archivo punto bat ahí le digo compilar quiero ver que me dice curso java holamundo manual dice java yo creo que como si ya tenemos fija la variable class path ya no necesitaríamos nosotros como se llama menos cp c menos d webin app home este archivo es el que digamos si yo fijo esto como de esta manera aquí creo que es el problema copiarla lo pego aquí y entonces le digo este cd app home porcentaje así funciona si le digo app home webin clases servlet no se puede hallar la ruta servlet servlet con s ahí sigue sé que una s le hace falta eso era lo que pasaba por lo menos dio el error de compilación todavía sino que un error de runtime puede salir me esquivo y le digo compilar ahí está ahí nos dice nos dice que no find symbol o sea no puede encontrar la clase http servlet 1 no sabe dónde está entonces para corregir entonces aquí le dice hasta la línea en la línea 8 si nosotros vemos el código fuente en la línea 8 evidentemente aquí está ahí está el problema ah este es el problema se me fue un 1 y usted lo guarda ya después lo vuelve ejecutar y compilar va y entonces ya tendría digamos agreguemosle un cambio para ver si es cierto pongámosle aquí en el un h1 digamos acá un h1 pongamos este mensaje de hola mundo para ver un cambio pues porque no vamos a ver ningún cambio vean y este compilemos otra vez compilamos ahí está y hoy hagamos otro otro archivo vat para empaquetar digamos hagamos otro archivo vat o lo podemos hacer aquí que compile primero y que lo empaquete de un solo también podríamos hacer eso vat y un solo para que compilar y ar serían compre verbofile este y aquí le podemos poner incluso una variable que lleve el nombre del archivo y aquí le pongo hola mundo xt1 punto war y aquí le digo compre bebofile este le digo app que me lo deposite en app home en la quiero ver o así digámosle yo creo que en windows se puede manejar algo así no sé a lo mejor no que lo primero que haga es este del anterior war name pero tendríamos que decirle app home war name primeramente que lo borre después de eso que deposite el resultado en otra vez lo vuelva a generar y que es lo que va a comprimir este todo lo que se encuentre en app home de hecho quizás sería más fácil hacerlo así miren sería nada más cd app home porcentaje que se mueve la carpeta y después que cree el archivo guarda asterisco o algo así sería como se mueve la carpeta y todo eso vamos a ver si funciona entonces le digo compilar pues ahí está sería de ver si funcionó aparentemente entonces veamos el cambio aquí sería ah no pero habría que publicarlo nuevamente ya vimos una forma de publicación que sería en este caso tirando el archivo guard en la carpeta esa eso no lo habíamos puesto en la JTCP fíjense bien lo hable para que quede todo documentado el proceso vaya acá entonces aquí lo empaquetamos y nos hizo falta el paso para que les quede todo ahí por si quieren estudiar todo el proceso vaya no esto hay que volver a hacer si no lo tienen que volver a hacer esto es para emergencias jóvenes esto sirve en emergencias cuando ustedes tienen algo en producción y necesitan desbaratar algo por ahí lo vamos a hacer no para entenderlo bien hay que hacerlo nuevamente en algunas situaciones en algunas situaciones sucede eso que necesitas hacer algo de emergencia y te vas a puro comandería hasta que lo logras solventar bueno vaya que sería como se llama este publicación ¿verdad? publicación usando sería Glassfish Farm ¿verdad? como se llama Glassfish Domains Domain 1 Autodeployment creo que se llamaba la carpeta acertame a acordarme Glassfish Autodeployment 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 se llama entonces que eso prácticamente es copiar el archivo War ¿verdad? en la carpeta del Glassfish dos puntos perdón y aquí le ponemos en qué carpeta ya ¿verdad? lógicamente el dominio 1 es el que da bien en el Glassfish si no tenemos el dominio 1 y tenemos otro dominio le cambiamos el nombre del dominio ahí nada más ¿verdad? eso sería publicación y ahí este sería pero también tenemos otra forma de publicación fíjense vamos a agregarla acá también que sería publicación ¿verdad? usando consola administrativa usando consola administrativa y aquí le vamos a poner premio nos llama accesar a http dos puntos pleca pleca localhost dos puntos 4848 ¿verdad? sección aplicaciones y publicar ¿verdad? 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 4848 no fijo como no ese es el estándar pero se puede puede tener otro valor también ¿verdad? va entonces vuelvo a compilar fíjense volver a compilar para que quede con ese cambio volver a compilar ahí está y publicamos ¿verdad? ¿cómo se hace esa publicación? pues nos vamos prácticamente al localhost 4848 ¿verdad? y le damos enter ¿verdad? y ahí está nuestra consola administrativa ahí vamos a publicar la aplicación y ¿verdad? está acabando la venta y va ahí fíjense va entonces aquí nos venimos a aplicaciones ahí ya tenemos publicada la aplicación de hecho teníamos la el día de ayer bueno la el día del lunes creo que fue esta hola mundo que tenía jb y la otra el hola mundo xdcuan que acabamos de publicar digamos solo esto va a eliminar anulo el despliegue para poder publicarla nuevamente ¿verdad? se puede hacer este bueno aquí la vamos a desplegar ¿verdad? y buscamos el archivo eso también hace la así eso es también lo que me ayudaste cuando la el despliegue cuando te da el error de un exceso de dominio o algo así si cabal así dejo va entonces aquí tengo curso llave y me vengo hola mundo manual y aquí tengo mi archivito igual lo tomo y el ya me detectó automáticamente me dice que es dice que es este esta sería el con raíz de contexto digamos que yo quiero no quiero que se publique en hola mundo xdcuan sino que se publique digamos en hola mundo manual digamos lo cambio aquí en el momento del deployment y el nombre de la aplicación lo pueden cambiar si ustedes quieren también vaya ya solo le digo aceptar y debería de publicar ¿verdad? vamos a ver ahí está ya lo publicó entonces acá ya le decimos iniciar le decimos acá para ver para iniciar la aplicación y acá solo le digo yo bueno acceso acá y ahí tenemos nuestra aplicación publicada con todos los procesos ¿verdad? aquí está digamos publicación utilizando glafish home glafish domain domain un autodeployment esto fue lo que hicimos y aquí está todo el proceso porque hemos seguido y ahí tenemos nuestra aplicación ¿verdad? entonces el IDE o ya sea el Clix o NetBeans hacen todo ese trabajo por nosotros por eso es que amamos los IDE ¿verdad? o sea no es por gusto ¿verdad? y como se llama aunque actualmente con MainBank se puede hacer todo eso un poco tranquilamente digamos pero si el IDE te ayuda en productividad pues te ayuda bastante y ahora veamos nuestro server que era hola.bsr y ahí está ya aparece con H1 ya la diferencia la vez pasada bueno eso es lo que a eso se refiere la estructura de una aplicación web ¿qué más puede llevar? la estructura de una aplicación web bueno mire lo que usted también puede llevar es que en la carpeta esa que teníamos ¿cómo se llama? en la que estamos generando el archivo en el Hola Mundo Manual o sea acá usted le puede agregar recursos por ejemplo puede crear más carpetas por ejemplo y aquí que se llame una carpeta que se llame imágenes por ejemplo puede crear otra carpeta más que se llame CSS digamos estilo encascada por ejemplo CSS puede crear otra otra carpeta más donde se llame páginas no sé ¿verdad? páginas digamos y aquí en páginas podría crear otra JCP por ejemplo otro nuevo archivo de JCP que se llamaría digamos este formulario digamos formulario punto JSP digamos y editamos este archivo digamos por ejemplo lo voy a abrir va a va a ir y ¿cómo se llama? copiemos una imagen por ahí ¿verdad? busquémonos una imagen quiero ver aquí si no sé si tendré imagen vamos a ver ¿dónde guarda una imagen Windows? mis documentos creo que había imágenes vean imágenes aquí tengo unas imágenes que hay otra fíjense que no espero que no salga ninguna imagen comprometedora pero vamos a ver no a lo mejor de estas no porque es no quiero vale vale entonces busquemos quiero ver este acá creo que tengo unas imágenes fíjense vamos a poner algo que tenga por acá un pantallazo que tenía una captura de pantalla por ejemplo foto oscura dice Apple Developers este Apple Developers vale esto va a copiar ya se la voy a versionar para que la tengan ustedes pero puedo ser demandado por Apple a lo mejor no entonces vale entonces la copio aquí en imágenes ¿verdad? aquí la pego vamos a poner nada más le voy a cambiar el nombre le voy a poner Apple .png va veamos que era porque no me acuerdo si este que cuando le hackearon el sitio era va entonces vengo acá ¿verdad? y prácticamente lo que hacemos en el formulario digamos que nos copiamos este index que teníamos lo copiamos y lo pegamos acá en el formulario para ahorrar un poco de tiempo y nos quedamos acá dejemos que la fecha esté todavía ahí y borremos todo lo demás ¿verdad? vale y a todo esto continuaron ya no ¿verdad? ya no compilaron ni nada de eso ¿verdad? no es error ¿verdad? ¿verdad? si el archivo version 51 debería ser la 49 vale entonces hagamos una cosa ¿verdad? antes de seguir con el formulario voy a versionar esta parte vamos a utilizar el tortoise que decía el compañero ¿quién es el tortoise? ¿verdad? vamos a versionarlo o voy a intentar por lo menos entonces acceso a la carpeta que yo quiero versionar ¿verdad? que sería esta lo único que acá mi archivo war por aquí lo tengo lo voy a borrar porque no quiero versionar el archivo war ¿verdad? va entonces vamos a versionar este entonces le voy a decir aquí este import le voy a hacer el import y quiero ver cuál es la URL era HTTPS los puntos pleca pleca era 172 16 10 creo que era 52 SVN pleca java event y aquí le voy a poner ¿cómo se llama? este es aplicación web manual ¿verdad? vale acepto el certificado y ahí me dice mi usuario va a dar mi usuario dice Juan y mi password creo que welcome uno le puse igual que los pedazos ¿verdad? me da una cosa de SSL también ¿verdad? muy viejo es tiene que tener la versión apropiada pues para este con cuál estaba compilando Juan vamos a ver y el Tortoise SVN lo tenemos una versión más actualizada la que tenemos SVN download ay Dios yo tengo la 1.8 de cargazo la pego ahí si querés pegármela porque si no me va a tardar un montón entonces solo para instalarla y pegar y ver el ejemplo va entonces en la solo vamos a explicar un ejercicio más ahí y de ahí lo que va a hacer es que les compile eso y que la publiquen ¿verdad? y le van a hacer cambios o sea van a crear un formulario que van a capturar su nombre y su apellido y lo van a imprimir digamos bienvenido fulanito y eso sería lo que vamos a hacer ya de final para que trabajen esa parte de ustedes ¿y a dónde está joven? ahí está en capacitaciones llama y este era ¿cuál tiene ahí la puedo hallar acá en dos no no yo a ver si me dejan porque yo creo que no necesitas el punto net framework y como este es un xp yo creo que ya no lo había logrado actualizar yo también es cierto vaya ¿qué hacemos entonces? si lo hace con el srn si también vean si lo tengo instalado tenés razón pero blind derecho también tenía opción sobre la carpeta por eso por eso es que ese es el que no me funciona no pero en la parte del door tenés vamos a ver si no te entendí a qué te referí va hasta aquí tengo esta es la carpeta que yo quiero versionar pero no es que es el mismo es es el mismo la consola ahí lo bajan ustedes no es muy complicado usar eso sinceramente lo que voy a salir haciendo si lo mismo me va a decir svn menos menos version quiero ver cuál tengo bueno es svn entonces digamos este el import que quiero hacer es del holamundo supuestamente va a salir una carpeta svn import holamundo manual http cree que me dé el error vamos a ver 172 y el tiempo tenía ahí usted donde se ve en el caso de los usuarios ah sí vean con ese podríamos hacerlo y así es pero a ver acá está donde tenía esa cosa este pero la carpeta está que dice vcr donde teníamos la parte de software installers vcr y aquí está el svn kit que es este así con ese sí me va a funcionar va a ver vamos a extraer en mi carpeta donde tengo los datos voy a hacer voy a hacer otro mapeo para que me quede más corto porque esta cosa si ya me está dando lata va aquí lo vamos a guardar bajo y de ahí quiero ver solo voy a codificar la variable de ambiente propiedades avanzada me voy a ver el contorno y aquí le voy a agregar en el path modificar solo que la tendría que poner al inicio no no como este es un programa que se va a llamar jvcvn entonces quiero ver la ruta este le suben aquí pin este sería el path vale entonces jsvn menos version ese comando es uno equivalente pero es la versión java por decirlo así vale entonces y ahí estoy y entonces le digo jsvn import import y ahí le digo la carpeta que sería hola mundo manual cerrar la https dos puntos pleca pleca 172 16 10 52 m 52 y ahí sería como se llama svn java ee y aquí sería hola mundo manual man menos menos m es para comentar Juan si y aquí le pongo import al mundo manual manual siempre siempre le metí y todo eso pero ahí sí no se permission deny el password el password creo que no es este entonces sí el password creo que le puse va pero entonces sería jsvn el password es ¿qué es? no se le puse ¿qué es? se no se es ¿qué es? welcome 1 le puse el de ustedes ahí solo que le ponga de un solo menos menos username de una sola vez o no puedo utilizar ROS777 igual como uno igual xtecuando de un solo como? papel ah de gordo creo que era o el combo tengo ROS777 vale vamos ROS777 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 y ese si era pero igual siempre me dice quiero ver que en open file dice current x permission es de configuración como lo configure la carrera vamos a ver current x lock permiso ah va es de permiso todo lo de permiso esa cosa repositorios 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 no 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 esa esa si ya lo había hecho supuestamente ahorita debería de no no era este aquí tenia en la terminal al final ya este creo que era mhm siempre can open file current x lock es posible porque como yo solo lo copie de la de la subversion que teniamos ayer de un solo y quizas quedo alguna sub transaccion pendiente o alguna cosa asi mmm ya hacemos no vamos a parar un rato el video hagamos un receso